Y ahora vamos al tema que preocupa a los productores, sobre todo en la región del Pacífico y en la zona seca del norte del país. El impacto que podría tener la sequía en la cosecha de primera y el riesgo de que ésta se prolongue en la etapa de postrera. Nos acompaña Michael Healy, presidente de UPANIC, Abdel García, coordinador de gestión de riesgo del Centro Humboldt, que dirige un programa de monitoreo sobre el clima. Buenas noches, Abdel, Michael, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos Fernando, por tenernos. ¿Qué dice el monitoreo que hacen ustedes en algunos municipios del país sobre las lluvias y qué comparación hay en relación con el año pasado? Bien, hay distintos municipios sobre el Corredor Seco. Lamentablemente, pues, una de las noticias que no son gratas es que todos los pronósticos están cumpliéndose. Pues, un poco el monitoreo que estamos haciendo está revelando, pues, que la situación, incluso en algunos municipios del Corredor Seco, Pacífico Sur sobre todo, y la zona de la Segovia en el centro, están, digamos, siendo más severos de lo que se había pronosticado. Digamos, precipitaciones por debajo del 40, 30%, están siendo más severas hasta el 70%. ¿Qué municipios monitorean ustedes? Estamos en la zona de Chinandega Norte, Somotillo, Villanueva, Fronterizo, la zona de la Segovia también, San Juan de Limay, también un poco bajando aquí por Matagalpa, Estelí, y viniendo aquí al Pacífico Sur, Carazo y municipios de Granada también, Nandaime específicamente. El registro que tienen ustedes en la relación con los productores, tanto en relación a las áreas de siembra, de productos de exportación y otros productos en el Pacífico, como de granos básicos, ¿qué es lo que registran hasta ahora? Bueno, mira, primero que todo, lo que estaba diciendo, el área de Rivas ha sido bien golpeada. En el área de Rivas, el área de Cárdenas, por ejemplo, es un área donde siempre ha sido por frijoles y maíz, ¿verdad? En este sentido, no ha llovido lo que usualmente llueve, y entonces esto ha afectado mucho los rendimientos de las cosechas, ¿verdad? En esta zona. Ahora, en el área de granos básicos, tenés una cosa que pasó lo mismo, pasó el año pasado. Como la lluvia, no nos llovió en mayo, prácticamente comenzó una llovina en junio y en julio, los primeros 15 días, entonces prácticamente la siembra se fue como escalonada, ¿verdad? Entonces, la cosecha va saliendo escalonada, nosotros no vamos a poder tener los datos completos, tanto de maíz como de frijoles, hasta como comienzos mediados de septiembre, que es cuando creemos que ya va a haber terminado prácticamente lo que es la cosecha de maíz y frijoles. Sí, lo que hemos visto es, por falta de lluvia, no hemos visto desarrollo en la planta del maíz, por lo tanto, hay lugares que se están yendo en chilotes en vez de maíz, ¿verdad? Y no estamos viendo de que la producción va a ser la óptima. Pues, el año pasado, Nogaragua ya venía trabajando y andaba en 18 quintales, 20 quintales de maíz por manzana, el año pasado se nos cayó ya a 15 quintales. Yo creo que este año va a andar un poco por debajo de eso también, debido a esta parte. Y sí, esos 63 municipios del Corredor Seco, más la parte del Pacífico, es la que está siendo bien golpeada, ¿verdad? Y lo ves, pues, o sea, el área de Managua sí hemos visto lluvia, pero desgraciadamente a la vez de unas grandes cantidades que prácticamente la mayoría de esas aguas se pierden, ¿verdad? Ahora, estamos ante lo que podría llamarse la crónica de una sequía anunciada, es decir, este es un fenómeno que ya había sido advertido con anterioridad, se presentó el año pasado, ¿cuándo puede prolongarse qué dicen los pronósticos, por una parte lo que dicen las autoridades de INETER y por otro lo que dicen organizaciones regionales de Centroamérica e internacionales? Todos los sistemas de monitoreo regional y nacional, inclusive, están en sintonía en decir que la canícula se puede acentuar. Estamos pronosticando, o los informes dicen que la canícula está próxima a salir entre el 20 y el 30, en algunos lugares puede extenderse todavía, se está esperando que septiembre llueva más o menos, pues, no sobre las normas históricas, en territorio donde llueve a 300 milímetros se está esperando 200 milímetros de lluvia y también se está previendo una salida temprana del invierno para octubre, pues, entonces, en la segunda quincena estamos previendo que entre el 15 y el 20 y hay pronósticos, inclusive, que ya están advirtiendo que según los índices de monitoreo de oceanográficos, también el fenómeno se puede extender al 2016, que es un poco lo que nos está alarmando, en el sentido de que si no hay lluvia y la cosecha de postrera, digamos, en este caso para el corredor seco puede estar en riesgo, una crisis posible puede estar, digamos, en ciernes, pues, para esos territorios y amerita, pues, como vos decías, no es nuevo el fenómeno, sabemos que tiene una recurrencia de dos a siete años, que se queda a 15 meses en los momentos más severos que hay y que, de alguna manera, pues, ya lo sabíamos, sin embargo, hay debilidades también institucionales nuestras en términos de considerar a ese fenómeno como uno de los más, digamos, de mayor frecuencia y de mayor intensidad para nosotros, que es generando pérdidas realmente importantes para el país. Hay una alerta a la que hizo referencia la prensa hace unos días, que hizo la FAO para todos los gobiernos de Centroamérica, sin embargo, la reacción tanto del Ministerio de Agricultura como de la Presidencia a través de los contactos que ellos tienen con las alcaldías dicen que se producirá una reducción ligera en la cosecha, pero no pareciera que el gobierno está preocupado. Mira, hace creo que una semana o diez días se reunieron en Honduras toda la parte centroamericana para lo que es los INICER, pues, los INICER, pues, para ver lo que es la parte del medio ambiente, ¿verdad?, y es preocupante lo que anunciaron, pues, porque vos estás viendo en el mapeado que ellos hacen, bueno, uno de los más golpeados va a ser El Salvador, ¿verdad?, Honduras va a estar bien golpeado y Nicaragua lo que es el Pacífico y el Corredor Seco, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad?, nosotros creemos de que, mira, los productores, yo siempre lo he manifestado, los productores siempre, es como ir al casino, pues, nosotros, aunque lleve o no lleve, tenemos que sembrar, tenemos nuestras tierras preparadas y vamos a buscar cómo sacar la mejor cosecha posible, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, para que tengas una idea, en los sectores de exportación, donde tenemos problemas, uno de ellos es caña de azúcar, ¿verdad?, caña de azúcar, desgraciadamente, solo como el 60% de las 103 mil manzanas que se siembran de caña de azúcar, tienen sistemas de riego, ¿verdad?, y el resto no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Toda esta caña que no tiene sistemas de riego está bien golpeada y en la caña de azúcar es un producto de que si no te llovió en ese momento, no hay manera de que recuperes, ¿verdad?, lo que ya perdiste. Entonces, nosotros creemos que los rendimientos agrícolas en lo que es la caña de azúcar van a tener una baja, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser? No sabemos porque no sabemos el comportamiento de la segunda mitad. ¿El caso del maní y el sorbo? El maní, por ejemplo, tuvieron problemas con la siembra al comienzo porque no llovía, no había humedad. El maní es resistente, bastante resistente a la sequía, ¿verdad?, pero sí, y él usualmente se siembra en las primeras semanas de, a finales de julio, junio, comienzos de julio, ¿verdad?, usualmente hay humedad, él aguanta la canícula y después se contralapa, ¿verdad?, con la parte, digamos, después del 15 de agosto cuando termina la canícula y comienza la lluvia. Los datos que tenemos de las asociaciones de sembradores de maní, tanto en León, en Chinandé, y aquí Managua y Masaya, que es donde más se siembra, ¿verdad?, estamos hablando de que puede haber un déficit de 10.000 manzanas, de la meta de 70.000 manzanas que nos habíamos propuesto, ¿verdad?, que fue la meta que se sembró hace dos años, ¿verdad?, el año pasado una disminución como de 5.000 manzanas, se sembraron 65.000, nosotros creemos que va a andar alrededor de 60.000, 62.000 manzanas este año, pero sí hay áreas que están buenas en maní, pero hay áreas que sí están golpeadas, ¿verdad?, que se van a bajar los rendimientos, no es que se va a perder el cultivo, pero sí se van a bajar los rendimientos en esta área. Nosotros no habíamos puesto una meta de 4 millones de quintales para este año en maní y creo que vamos a andar entre 3.8 y 4 millones. Después tenés la parte de plátano que se siembra, que en Occidente es una menor escala, pero la mayor producción de plátano está en el departamento de Rivas. Esto tiene, se siembra bajo riego con un sistema de norias, ¿verdad?, que es un paseo de un gran hoyo en la tierra y tenés las fuentes de agua que están llenándotela y eso es lo que ocupa el productor mediano y pequeño para regar su cultivo. Y en este sentido han colapsado prácticamente la mayoría de las norias, ya que el campo, el manto acuífero se ha disminuido, al disminuirse estas norias no están produciendo agua. La reacción del gobierno, del Ministerio de Agricultura por una parte, la presidencia por la otra, diciendo, bueno, sí, hay una pequeña reducción en las áreas de siembra, pero no pareciera corresponderse con la alerta que se está compartiendo en todo Centroamérica. Aquí se produce un pequeño temblor en Managua, lo de Tectiniter, y se suspenden las clases y se decreta una alerta nacional, pero aquí estamos hablando de algo que puede afectar la producción, que puede afectar el consumo, que puede provocar mayores situaciones de hambre en algunos lugares de la zona seca. ¿Cómo valoran ustedes, por lo menos, la reacción oficial hasta ahora? Pienso que poco tibia. Poco tibia no está siendo consistente con lo que los países hermanos de la región están de alguna manera activados y preocupados en función de buscar soluciones políticas y técnicas a este problema. A niveles locales también un poco están a la expectativa de qué es lo que se está esperando en las nuevas directrices de trabajo a nivel local. Sin embargo, eso está al fenómeno pasando a vista y paciencia de todos nosotros, principalmente las autoridades, los presupuestos están ahí, los planes están ahí, no podemos funcionar obviando de que hay una realidad y un fenómeno que puede afectar otras esferas que no solo son agrícolas. Aquí está en juego también el consumo de agua de la gente en algunos lugares del corredor seco. Muchas de la gente en monitoreo que se han hecho de pozos ya tienen menos de un metro de agua en reservas de pozos. Y eso, digamos, ante alertas de enfermedades, producto de infecciosas o de transmisión por vectores, eso también expone a la población a un sinnúmero de situaciones. De inseguridad alimentaria y nutricional también. Entonces, aristas hay muchas alrededor de este problema. La agrícola es la que más nos preocupa porque este juego es la seguridad alimentaria de la gente. Muchas de las reservas también en los pequeños productores están agotadas después de que venimos de dos épocas de primera fallida, después de los dos últimos años. Entonces, preocupan muchas cosas más que es a la migración, la inseguridad ciudadana también. Son temas colaterales a este que ameritan una situación y análisis integral en algunos territorios más que otros. Principalmente no está siendo severo porque el vandalismo también es una situación que puede atentar contra las personas. Además, es un poco bastante más grave porque si vos ves, vos tenés invierno y verano en Nicaragua y cuando has tenido, primero que todo, tuviste hace tres años un invierno bastante bueno, ¿verdad? Pero de ahí en adelante vino, te voy a dar un ejemplo, pues el sistema de lo que es la represa de las canoas. Ahí se pueden dejar de sembrar alrededor de seis mil manzanas de arroz. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no es que solo vas a dejar de sembrar ahorita esta temporada, sino que viene un verano que tampoco las vas a sembrar. Entonces, estás peligrando prácticamente dos cosechas y vas a esperar hasta que comience a llover el próximo invierno para vos. Hay una recuperación en esta represa para que ellos pueden. Entonces, estás hablando de que pueden pasar de dos a tres ciclos, que seis mil manzanas de arroz no se siembren. Ahora, ¿qué es lo que nos dice a nosotros el gobierno cuando tocamos este punto? Ellos tienen tu método, dice, de contingentes de importación. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, el arroz, vos sabes que el 70, 80% de los producimos. Ahorita creo que este año vamos a andar alrededor de un 60, 65% de la producción. Por lo tanto, ellos van a tener que importar el otro 35% que va a ser falta, o 40 que llega a ser falta. Igual, ellos dicen en la parte de lo que es maíz. Ahora, frijol, lo que vimos sí que hay un incremento de un 3, 5% de las áreas de frijol comparadas a años anteriores. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Muchos sembradores de frijol, que antes sembraban el querredor seco, hay otros productores ahora que han agarrado la misma metodología y están sembrando en lo que es el área del Atlántico y el área donde está lloviendo. Pero sí, siempre, y estoy de acuerdo con los UBOL, de que lo preocupante es la seguridad alimentaria de los nicaragüenses. Aunque sí están los contingentes de importación, pero sí tienes el problema de que el productor no solo come frijoles, sino también él ocupe ese frijol que siembra y que su cosecha para vender una parte y guarda otra parte para semillas, vende otra parte para sus otros productos y ahí es donde vemos el problema. O sea, la alimentación puede estar segura con las importaciones, pero sí la parte monetaria familiar de la gente, de los productores pequeños en el corredor seco, sí puede estar más afectada por otros diferentes. Alternativas a mediano plazo, cuando el gobierno dice que tiene la intención de promover y desarrollar un programa de riego que sobre todo favorezca a los pequeños y medianos productores en cierta zona seca, ¿hay algo concreto sobre propuestas de programas de riego a determinado plazo? Fíjate que no, pero mira, nosotros, no sé si vos te acordás en el 2006 cuando el presidente Daniel Ortega fue nombrado presidente de la república, creo que en el 2007 él salió en la televisión enseñando un megaproyecto de riego que iba a hacerse a nivel del Pacífico. ¿700 mil manzanas? ¿700 y pico de mil manzanas se iban a regar? Bueno, eso fue en el 2007, hoy estamos 8 años después y no hemos visto ese proyecto, ¿verdad? Por un lado. Por el otro lado, nosotros como PANIC hemos venido insistiendo, hemos estado en reuniones con la banca privada en la cual hemos dicho de que, porque el problema del riego no es que vamos a regar todo Nicaragua, no, porque hay cultivos que no te es rentable regar, entonces hay que ver de qué manera en esos cultivos donde no te es rentable se vuelven riegos complementarios, o sea, usualmente en un producto como caña de azúcar vos le das de 8 a 9 riegos durante la temporada seca, ¿verdad? ¿Qué pasa? En estos otros productos no te, la remuneración no te paga esto, entonces hay que ver de qué manera en estos productos que tenemos que cogerlos, pasarlos, digamos, a un sistema de riego que sea mucho más largo plazista, mucho más largo plazo el préstamo o el crédito, con unos intereses más bajos para que sí le sea rentable. La parte energética es fundamental, o sea, no puedes instalar sistemas de riego de energía, ¿verdad? Con energía eléctrica, con la energía que tenemos nosotros aquí en Nicaragua, yo creo que ahí tiene que haber una baja en energía a los sistemas de riego, especialmente con la bajada del petróleo, o sea, el gobierno hace números en presupuesto a base de 60 dólares en el presupuesto y ahí tenés a 45 dólares el barril de petróleo, entonces hay un margen ahí donde todavía te pueden bajar. O sea, el programa de riego está en el mismo estatus que el canal y que tu marín, la refinería. Bueno, 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 mira, yo lo veo de esta manera, dice, vino el presidente de Taiwán, dice que supuestamente la semana que viene vienen ya unos ingenieros especialistas en riego, que es lo que él propuso, ofreció, pues, esperamos, como te digo, pues, esperamos que no se quede tan bien como los megaproyectos, como el canal, como tu marín, y que este proyecto definitivamente lo tenemos que aterrizar, no podemos dejarlo en el aire y hay que aterrizar este proyecto para prepararnos para años venideros, ¿verdad? Alternativa desde la óptica de los pequeños y medianos productores frente a esta crisis del clima. Sí, un poco sobre las estrategias también, esto del sistema de riego. Cualquiera de las estrategias técnicas viables que puedan funcionar, los resultados son a futuro, pues, no van a resolver la situación de este año ni la otra, pues, eso es una de las cuestiones que creo que estemos claros. Los estudios ya los debimos haber hecho en el 2007 o antes del 2007, que sabíamos la recurrencia y un poco la intensidad del fenómeno, y bajo los efectos del cambio climático sabemos que se exacerban algunos fenómenos, principalmente de este tipo. Quedamos a deber también, en términos políticos, tomar decisiones sobre centrar un poco las estrategias de gestión de riesgo orientadas a la sequía, pues, y a estos fenómenos que se derivan de déficit de humedad. En este sentido, hemos avanzado mucho en preparar simulacros y ejercicios de simulación alrededor de eventos súbitos, pues, pero eso no nos conecta con los procesos de desarrollo a más largo plazo. La sequía, que es un fenómeno que nos acompaña dos o tres años, es una cuestión que amerita, pues, es un análisis técnico. Cada territorio, a nivel local, también hay situaciones que son viables técnicamente en unos lugares, pero no son en otros. Creo que hay un poco lentitud en la ejecución de algunos programas. En este caso, nosotros vemos MEFCA, allá en la zona del Corredor Seco. Mucha decisión técnica, mucho estudio, mucha cuestión supeditada a decisiones políticas, pero muy poco a la concreta, pues. La gente por ahora con la que estamos trabajando está un poco buscando sus alternativas propias, pues, pero está esperando también expectativas de orientaciones y políticas más concretas sobre este tema. Una última cosa, Michael, pasando a otro tema que no tiene que ver específicamente con la sequía, y es lo del contrabando de ganado. Hace un momento presentamos en este programa un reportaje enfocado en lo que está ocurriendo, sobre todo en la zona de Somotío. Hay informes de las autoridades donde se detecta quiénes están vinculados al contrabando, se han tomado acciones que pareciera que lo han frenado por lo menos en los últimos dos meses. Los mataderos industriales dicen, bueno, esto no es un problema de los ganaderos, esto es un problema nacional. El Estado tiene que tomar otra clase de acciones para frenarlo. Ustedes han estado en diálogo entre los gremios ganaderos con los mataderos industriales. ¿Dónde están? Mira, nosotros sí, hace prácticamente un mes y medio nos reunimos con los canicarne y los productores. Sacamos un comunicado basado en base a varios, eran cuatro puntos fundamentales. Uno de los puntos era la parte del contrabando. Nosotros le pedíamos al gobierno que sí se investigara. De que sí hay contrabando, sí ha siempre existido, Carlos Fernando. O sea, estábamos el otro día en una reunión en Faganic, y no solo en Faganic, estaban los mataderos ahí, estaba su carne, estaba gente de canicarne, y Salvador Castillo, presidente de Faganic, sacó un acta de una reunión de 1994 donde se tocaba el punto sobre el contrabando. O sea, el contrabando ha estado, siempre ha existido. Pero se ha grabado. Se ha grabado, y eso hay dos razones, ¿verdad? Una de las razones es el impuesto que le están cobrando al exportador. O sea, es cierto que antes había un impuesto que estaba muy bajo, hoy por hoy agarraron y triplicaron ese impuesto. Entonces, hoy por hoy, un productor que exporta un animal que cuesta 400 dólares está pagando impuestos basados en 800 dólares. ¿Qué es lo que ha pasado esto? Esto ha venido también a incrementar la parte del contrabando. ¿Por qué? Porque el comprador que está comprando para exportar tanto a Honduras, Salvador, Guatemala y México, está buscando cómo ahorrarse ese impuesto. Nosotros lo que hemos dicho al gobierno es que hay que hacer una banda y eso vendría a ayudar bastante a bajar toda esta parte de lo que es el contrabando. Aunque yo sé que se ha bajado en las últimas semanas, ha bajado la parte del contrabando con todo lo que es la parte mediática que se ha hecho. Pero sí, al gobierno nos hemos reunido dos o tres veces con el gobierno, tanto mataderos como productores, y le hemos dado énfasis de que la policía y el ejército tienen que tomar cartas en este asunto. Ellos tienen, los mataderos tienen pruebas suficientes. Ahora, de que se ha bajado la matanza, sí se ha bajado la matanza, pero eso también tiene dos factores. Primero que todo, el precio de la carne está carísimo. Al estar carísimo internacionalmente, el productor está vendiendo más, especialmente con el problema de la sequía. El productor no quiere que se le muere ese ganado y todo esto lo está vendiendo. Ahora, los mataderos están desgraciadamente también matando más hembras. Entonces, esto te crea varios impactos. O sea, el incremento de matanza de hembras significa menos nacimiento. Entonces, hay que hacer... nosotros le decíamos a ellos... Pero, ¿quién está liderando la solución de este problema? Ustedes están en diálogo entre gremios y... Pues los dos, prácticamente. Tanto los productores nos reunimos con el gobierno como los de la industria se reúnen con el gobierno y estamos buscando de una manera no solo solucionar el problema del narcotráfico, porque la ganadería no solo es el problema del narcotráfico, el contrabando, sino también arreglar el problema que tenemos en los otros diferentes ámbitos de la ganadería, en la cadena, para fortalecerlo. Y hay un programa que tiene el ICA, del cual ya lo vimos nosotros, que si se aplica este programa, para el año 2021 vamos a tener el doble delato que tenemos ahora. Es beneficio para todos. Entonces, lo que hay que ver es un fondo, se necesita un fondo de 200 millones de dólares, donde ya hay gente, hay fondos trabajando en este fondo y tenemos que buscar de una manera para que se encarrile en este rescate de la ganadería, para que seamos un país como somos ahorita. Somos el país más grande de ganadería de toda Centroamérica y sigamos creciendo en este rubro, ¿verdad? Gracias, Michael Healy, presidente de UPANIC, Abdel García, coordinador de gestión de riesgo del Centro Jumbo.